Música ¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz de Adelante y Reunificaciónistas de Puerto Rico y España con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 14 de mayo. ¡Feliz Día de las Madres a todas aquellas que celebran las madres en este día! En Puerto Rico, Estados Unidos, sus territorios, posesiones y en algunas otras partes del mundo se celebra hoy el Día de las Madres. También en algunas partes le dicen Día de la Madre. Quiero recordarte, no olvides de hacer tus comentarios al pie de la página, de darle like a este vídeo, de visitar AdelanteReunificaciónistas.com, entrar a la plataforma Patreon y de una serie de cosas que son importantes que hagas. Pronto tendremos un directo con nuestro compañero, nuestro querido secretario, don José Poventud, quien no está con nosotros por cuestiones de salud. Siguiendo lo que hemos estado hablando en estos días y especialmente en el último informativo de la semana pasada, estamos hablando de la economía en Puerto Rico, de los problemas que hay con las ayudas federales, y el asunto de la deuda en Estados Unidos y cómo eso nos puede afectar a nosotros acá en Puerto Rico. El periódico Primera Hora, otro periódico local de aquí de la isla, presentó también en estos días un artículo relacionado con lo que estábamos discutiendo, pánico por eliminación de fondos de equiparación. Si me quitan el servicio de ama de llave, la verdad le confieso que no sé qué voy a hacer. Así reaccionó don Carlos Pérez León, un maestro jubilado con diversas condiciones de salud, cuando se enteró de que posiblemente quedaría desprovisto del servicio de ama de llaves, si el municipio de Villalba no encuentra una solución que garantice la continuidad del programa. Los municipios de la isla de Puerto Rico, los 78, se encuentran en un estado de precariedad bien serio con la economía. Por supuesto, algunos municipios con menos recursos que otros están en peores condiciones. Esto tras la inminente eliminación del fondo de equiparación por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, que ponen en jaque a los ayuntamientos más pequeños, pues no tendrán con qué pagar los servicios esenciales que prestan a sus respectivas poblaciones. Ante la incertidumbre, don Carlos clamó para que no se lleven a doña Mary, una de las amas de llave que le envía el gobierno municipal hace cerca de tres años, para ayudarle en sus tareas cotidianas, pues el hombre tiene problemas de movilidad. Yo vivo solo, soy una persona discapacitada, con problemas bien fuertes en un brazo, una pierna, tengo operaciones grandiosas, corazón abierto, una rodilla. Esa señora que se llama doña Mary es esencial para que yo pueda seguir viviendo. Si no, pues la verdad, no sé qué haría, lamentó el septuagenario. En esa situación, quedarán más de 120 pacientes que actualmente reciben el servicio de manos del municipio villalbeño, al igual que cientos de adultos mayores que dependen de los alimentos que distribuye la Oficina de Ayuda al Ciudadano. Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y Alcalde de Villalba, explicó que en estos momentos hay muchas personas que la única ayuda que reciben es la nuestra, la del municipio. Para mí, no es el rostro más sensible y vulnerable de la eliminación del fondo de servicios esenciales. Es expuso que la eliminación del fondo ocasionaría que Villalba pierda el monto de 5.2 millones de dólares, que equivale al 40% del presupuesto vigente de 13 millones, presupuesto vigente en el municipio. Nosotros tenemos el servicio de amadellaves, pero también tenemos el servicio de fiambrera, porque le cocinamos a algunos envejecientes y les llevamos alimentos todos los días. Hay un centro de envejecientes de cuidado diurno a donde llegan cientos de participantes. Si esto se cierra, ¿quién le va a dar el servicio a nuestra gente? Cuestionó. Si el municipio de Villalba cae en esa crisis autoinfligida por el fondo de equiparación, se van a afectar cientos de personas porque hay servicios que los municipios brindan que el Estado no brinda. Entonces, se afecta la seguridad. Cada día hay menos policías estatales. Los policías municipales dan las rondas preventivas y trabajan en las comunidades, advirtió. Mencionó que otros servicios que quedarían fuera serían la disposición de desperdicios sólidos, educación, recreación y deportes. Toda una crisis municipal con la eliminación de los fondos de equiparación. A pesar de que el Departamento de Educación tiene tantos recursos, son los municipios los que ayudan en la transportación, las graduaciones, materiales, limpieza de planteles, entre otros roles. Igual se afecta la recreación y deportes porque aquí no se hace recreación y deportes si no lo hace el municipio, reclamó el alcalde. Se afecta la salud porque si no se recoge la basura, si no se hace reciclaje, si no ayudamos a trabajar emergencias médicas, se afectaría la transportación de pacientes y donativos. Aquí hay mucha persona mayor que el plan médico no le cubre medicamentos, los artículos y el municipio tiene que brindarlos, reaccionó. De otra parte, el presidente de los alcaldes asociados señaló que ante la eliminación del fondo de equiparación, estamos buscando que se establezca un fondo de servicios esenciales para garantizar que los municipios brinden esos servicios y no se paralicen. Como presidente de los alcaldes, he estado en conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal y les he presentado esto de mil maneras. Yo quisiera que ellos comprendan de que esto no se trata de eficiencias municipales, no se trata de que los municipios tienen que hacer ajustes. Nosotros llevamos haciendo ajustes desde el 2017 para acá. Ya no hay tela para cortar, lamentó. El dinero que el gobierno distribuía a los municipios era para dar servicios. Si la queja es que están preocupados de que el dinero llegue a la gente, estamos proponiendo un fondo de servicios esenciales para que tenga nombre y apellido y se use en los servicios básicos, apuntó el alcalde. No obstante, aseguró que ya se preparan para dar la batalla en el foro judicial de no lograr una solución al problema. El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, se mostró confiado de que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe un fondo especial para proteger los servicios esenciales que prestan estos municipios. De no ocurrir esto, el también alcalde de Camuy cifró sus esperanzas en que el gobernador Pedro Pierluisi distribuya entre los ayuntamientos la mitad de unos 300 millones que el ente fiscalizador puso a su disposición para crear política pública. Estamos confiados de que si la Junta no lo incluye en su plan, como es nuestro deseo, el señor gobernador los asigne a través de este fondo. El gobernador tiene 300 millones por los próximos cinco años a su disposición para asignarlos donde se entienda que se necesite algún tipo de asignación a la libre discreción, expresó. Asimismo, reveló que el director ejecutivo, Robert Mujica, visitará su pueblo el lunes 8 de mayo, donde se espera despejar cualquier duda al respecto. Mencionó que de este fondo especial saldría el pago para el mantenimiento de carreteras, asfalto y áreas verdes. El lunes 8 de mayo ya ha pasado. De dicha visita no tenemos conocimiento. También sale el dinero para cubrir el costo del recogido de basura de desperdicios sólidos en el municipio, servicios de amas de llaves, desayunos y almuerzos que le llevamos a sobre 150 envejecientes a sus hogares, detalló este alcalde por su parte. De otra parte, manifestó que según el análisis de vulnerabilidad realizado a través de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, también conocida como la FAF, el municipio con mayor necesidad es Loíza, mientras que el ayuntamiento con menor vulnerabilidad es Guaynabo. A base de ese informe detallado por economistas, se está haciendo una distribución inicial y se están dejando tres municipios fuera, San Juan, Bayamón y Guaynabo. Por eso se está distribuyendo esos 150 millones en los otros 75 municipios por los próximos tres años, adelantó. Estoy confiando que la Junta dé el aval a esto y si el gobierno toma su decisión, nosotros tendremos los fondos para poder operar. Nuestra reunión mensual es el viernes 19 de mayo y dejamos hasta esa fecha para darle espacio a la Junta de Supervisión Fiscal para que evalúe todo y darle esta información más precisa a los compañeros alcaldes y alcaldesas la información más precisa y así salir de la incertidumbre, admitió. Por su parte, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, resaltó mediante la audiencia pública mensual que comenzando el año fiscal 24, la Junta está dispuesta a autorizar fuentes de financiamiento e incremento adicionales para los municipios. Los municipios son esenciales para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico. Permítame repetir esa oración. Los municipios son esenciales para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad fiscal de Puerto Rico. A pesar del financiamiento sustancial que se les ha provisto a municipios, no ha habido un progreso sustancial hacia el crecimiento económico y en lograr las metas que se requieren para poder reducir la dependencia, ahí está la palabra mala, la dependencia que tienen del gobierno central, señaló. Las asistencias se tienen que basar en las necesidades de los municipios y también los municipios tienen que mejorar los servicios gubernamentales de crecimiento económico. La Junta está preparada para autorizar estos fondos adicionales. Sin embargo, los municipios tienen que poder adoptar reformas. La Junta no puede seguir autorizando fondos sin que haya cambios reales, manifestó. Clave está, tenemos que entender, el primer alcalde al que hablamos, el de la asociación de alcaldes es del Partido Popular y este último es de la Federación de Alcaldes, desde el Partido No Progresista, Partido del Gobernador Pedro Pierluisi, y por supuesto, aquí dentro otra vez la politiquería, el amiguismo del alma, este presidente de la Federación de Alcaldes no le va a tirar al gobierno central, no le va a tirar, no le va a cuestionar al gobernador Pedro Pierluisi, que es el presidente de su partido. Así que nuevamente tenemos que agarrar las cosas con pinzas, tomarlas con un grano de sal, a ver a qué le podemos creer. Sigamos bien pendientes de estas noticias porque su desarrollo nos irá educando con respecto a las situaciones que estamos viviendo en Puerto Rico. No olvides dejar nuestros comentarios al pie de la página, no olvides compartir esta noticia con otras personas, hablar sobre ella, hacer intercambio de impresiones, porque así es como se conocen las cosas y aquí buscamos la verdad plena, total y absoluta. Ese es nuestro moto, esa es nuestra manera de pensar en esta plataforma de Adelante de Renificaciónistas. Sin más, este ha sido José Lara, portavoz de Adelante de Renificaciónistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante de Noticias para hoy domingo 14 de mayo, domingo de las madres. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces, que estés muy bien, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Por favor, sean felices. Gracias.